Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñan de Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo, pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos. Un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, de nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos. Y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñandellara Ñe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandellara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñe de Nuevo Testamento y estamos hablando sobre la teología de San Mateo, una teología maravillosa, una teología que nos invita a mirar y a ir hacia adelante siempre con todas las propuestas que nos trae el Evangelio de San Mateo. Nosotros estamos reflexionando el capítulo 24 y el capítulo 25 que nos habla un poco sobre el fin del mundo y el juicio final. Pero nosotros decíamos y explicábamos bien lo que significa eso. Einape, mundo o capupata o apatana y que hay terremoto, mares y montes. Esos son lenguajes, recordemos, lenguajes para explicarnos lo que verdaderamente significa la revolución, o sea, la entrada de Dios en la historia del hombre. En síntesis, UPE dice la fin del mundo y el fin del mundo más bien quiere decir fin a una etapa, a una era de todo lo que vino siendo promesa que ahora se hace realidad. Apea la huerua, apea la ñanel revolución amba. Es decir, dejar lo antiguo, dejar lo negativo, dejar todo aquello que nosotros trajimos, tal vez como vicio, como pecado, todo lo que sea. Y entonces, esa quiere decir la verdadera, el verdadero fin del mundo, el que llega y rompe Cristo en la historia del hombre, en la historia de la humanidad. Y desde ahí, cielos nuevos y tierra nueva, como dirá después también el mismo Apocalipsis. Es decir, aquí la misma Biblia que se lee dentro de la misma Biblia. Es importante e interesante que entendamos, vuelvo a insistir y a subrayar, que no es tanto entonces el aspecto de un terremoto o fin del mundo como tal, sino que esto que significa una nueva vida, una nueva manera de mirar el mundo, esas promesas realizadas por Dios durante todo el tiempo en que la humanidad estaba esperando y necesitando de la presencia de Dios, ahora se hace realidad con la presencia del Señor. Pero atención, dice después, y continúa la segunda partecita, porque nosotros decíamos que Mateo ofrece dos cuadros prácticamente paralelos a esta situación escatológica del fin del mundo en que Dios irrumpe, entra en nuestra historia. La cuestión del cuándo y las señales, el cuándo se realiza eso. Y ahí cuando hablábamos del cuándo, nos decía también que lo más duro es que ha nacido aquí la mentira también y la duda. ¿Ante qué cosa? Ante la aparición de falsos profetas. Esto entonces es muy importante que tengamos en consideración y tengamos en cuenta. Surgirán los profetas falsos. Crecerá el engaño. Otros dirán que viene el Cristo. No sabrá ya precisarse. Todo es niebla. Pero la señal más fuerte del final será el violento desgarrón que se ha batido encima de los mismos fieles. ¿Se dan cuenta? Son los mismos fieles que se abaten. Se apagará la caridad de muchos. Este es otro elemento, el cimiento. El elemento fundamental de la vida del cristiano es siempre la caridad. Y bueno, ahí se quiere minar. Ahí se quiere poner la explosión, por decirlo así. Ahora, ¿qué ha pasado? La iglesia se ha sentido reflejada en esas viejas palabras que se toman de profetas y se modelan de acuerdo a una esperanza antigua. Entonces, atención a lo que estamos diciendo. Esto es lo que le llamamos la relectura. La Biblia se lee dentro de la Biblia. La comunidad cristiana mira, lee y entiende que todo lo que Dios había prometido durante el Antiguo Testamento ahora se está realizando con la persona de Jesús. Y por eso es que la iglesia vuelve a tomar, fíjense, vuelven a tomar las antiguas profecías. Y ahora todas esas antiguas profecías se están modelando de acuerdo a esa esperanza antigua. Se están modelando, se están reorganizando, se están leyendo con la presencia de Jesús como realización plena de estas antiguas promesas. Ciertamente, el tiempo llega. Estamos al final. ¿Qué hacer? Es aquí cuando se puede ofrecer una palabra del Evangelio, palabra de esperanza, de consuelo y de exigencia. En ella se distinguen tres matices. Y esto nosotros comenzamos en el curso anterior que estábamos dando, verá, los tres matices importantes. Y ahora lo vamos a desarrollar un poquitito más en este curso del día de hoy. Entonces, el primer matiz, manténganse hasta el fin. Para que exista esta renovación, para que exista este fin del mundo, aparece algo nuevo. Pero para que aparezca algo nuevo y para que nosotros podamos llevar esa renovación ante aquello que está culminando, concluyendo, siendo el final, a la fin del mundo. Entonces, tenemos que tener una característica esencial como cristianos. Jaupiajera, perseverancia. Esta es la perseverancia. Esta es la constancia del cristiano. No nos podemos dejar vencer fácilmente, entonces, por propuestas extrañas a la nuestra, ¿verdad? Entonces, por eso nos dice, manténganse hasta el fin. Muéstrense firmes. No se dejen vencer. Todo esto tiene que venir. Es el destino de este mundo malo. Es en el fondo la expresión de que la historia es imperfecta. Es limitada y es finita. Entonces, volvamos a mirar un poco este aspecto para una reflexión más profunda, ¿verdad? El primer elemento que se nos presenta como cristianos ante la teología de San Mateo es la de la perseverancia. El cristiano tiene que ser perseverante ante todas las situaciones, las calamidades, todos los sufrimientos que se van a presentar en la vida. Diga, tú digo, ñandé, entonces, ante esa primera dificultad, el primer zarpazo del mal, por decirlo de esta manera, entonces, ñandé, yadiparama, yajéyareíma, lleva. Ñamo, este, ñambobú, camisalomo, eima, la gente. Ñambobú, camisalomo. No, aquí entonces nosotros tenemos que ser, entonces, perseverantes, tenemos que tener esa constancia para poder vencer el mal. No se dejen vencer. Vamos a mirar un poco el 24.13, que justamente nos habla de eso. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe en Nuevo Testamento. Los clásicos griegos vuelven al Teatro de Siracusa después de un año sin actuaciones. Construido hace 2.500 años en el sureste de Sicilia, este inmortal monumento albergará tres tragedias para revivir el programa que el COVID obligó a cancelar en 2020. Del 3 de julio al 21 de agosto, sus piedras actualizarán clásicos como La Oresteada de Esquilo, Las Vacantes de Eurípides y Las Nubes de Aristófanes. No para ser modernistas, sino simplemente para hacer sentir lo actuales que son, lo vivo que está el teatro griego, lo mucho que está viva la tragedia, lo que la tragedia dice de nuestra vida y de nuestras terribles debilidades humanas. Las obras escogidas son las mismas que se representaron hace 100 años en su reapertura tras la Primera Guerra Mundial y la epidemia de gripe española. Precisamente de España viene la Fura del Svaus, una compañía de renombre que representará de manera vanguardista las vacantes de Eurípides. La Fura lo que puede aportar es nuestra experiencia de Deus Ex Machina, de hacer volar. El hombre aún no ha terminado su evolución y no lo hará hasta que vuele y sea un poco más inteligente, pero al mismo tiempo apasionado. El teatro también propondrá una exposición fotográfica interactiva hasta 2022. Quiere llegar a los 163.000 espectadores que reunió en 2019, antes ya que la pandemia obligara a dejar su escenario desierto. Ella va a morir en cualquier momento. Era el año 2011 y aquel pronóstico no se ha cumplido. Gracias a Dios y a Juan Pablo II, hoy está en plena forma. Sus casos no son los únicos. Hasta el Vaticano han llegado más de 15.000 testimonios de favores extraordinarios atribuidos a Karol Wachtila. No es extraño que hasta unas gotas de su sangre congreguen multitudes en las calles y den lugar a nuevos milagros. Juan Pablo II está vivo. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñan de Yara Ñe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Cásica de Itambado. Ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñan de Yara Ñe. Todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, desde las 20 y 30 horas, estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñan de Yara Ñe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981-505-036. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan lindo, tan interesante de San Mateo. Nosotros estamos en el capítulo 24 y estábamos leyendo recién el versículo 13 sobre la perseverancia. ¿Quién es el que va a vencer? Y aquí el 13 nos dice, pero el que persevere hasta el fin se salvará. El que persevere hasta el fin. El primer elemento entonces que se nos presenta en este camino. El primer matiz. Luego, el segundo matiz es que, pero el fin no llega por las guerras ni terrores. Hay algo más valioso y decisivo. Se proclamará el evangelio del reino en todo el mundo. La historia humana está en función de la palabra en que se anuncia el reino. En función de la palabra en que se anuncia el reino. El fin no es pura destrucción, ¿verdad? Del cosmos. El fin es la respuesta en la que Dios acoge la verdad del misionero y da la plenitud a los que escuchan su palabra. Entonces, este es el segundo elemento. No es entonces que estamos hablando aquí más bien de una fuerza, de una violencia, de guerras, de terrores. Sino que hay algo que es mucho más valioso y decisivo. El reino de Dios tiene que llegar a todo el mundo, ¿verdad? Y esto justamente nos dice en el versículo 14. Cuando nos presenta. Esta buena noticia del reino será proclamada en el mundo entero. Como testimonio delante de todos los pueblos y entonces llegará el fin. Aquí entonces está un objetivo muy amplio, muy grande. La buena noticia es que tiene que llegar a todos los confines de la tierra. Mateo 28 al final del 20 en adelante o del 16 en adelante nos va a hablar justamente de esta situación. Entonces, que el mundo debe recibir, el evangelio debe ser predicado, vayan por todo el mundo, bauticen, den a conocer entonces la presencia de un Dios presente en la vida del hombre, en la sociedad. La historia humana está en función de la palabra en que se anuncia el reino. En función de la palabra en que se anuncia el reino. El fin no es pura destrucción del cosmos. Ahí está. Y esto tenemos que subrayar porque es a WESPM. Y a WESPM es un güeyteo en la llana de programas de Javikon años. Sino que nosotros, ¿verdad? Cuando comenzamos a hablar del capítulo 24 y 25, nosotros al hablar del fin del mundo, normalmente hablamos de una destrucción del cosmos. Toda la destrucción, joapá, terremoto, no sé, de todo un poco. Eso no es verdaderamente el terremoto, ¿verdad? Lo que nosotros estamos hablando, del que estamos hablando. Este no es el fin del mundo, por lo menos como la Biblia lo presenta. La Biblia está hablando totalmente de otra cosa. Entonces, sepamos ya eso. No estamos hablando de ningún fin del mundo en el sentido de que el mundo, cataclismos, 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 que se realizan en toda la cuestión geológica o no sé qué cosa, ¿verdad? Sino que aquí estamos hablando de otra revolución interior. Estamos hablando aquí entonces de un final del mundo, pero en un sentido espiritual profundo. El fin es la respuesta en la que Dios acoge la verdad del misionero y da la plenitud a los que escuchan su palabra. Da la plenitud a los que escuchan su palabra. Se dan cuenta que es entonces un sentido de mensaje, de transmisión del mensaje de Dios. Y le da sentido a ese que escucha la palabra de Dios. Entonces, por eso, este fin del mundo se está realizando más bien desde un sentido espiritual. Más que un sentido, no sé, de cataclismo, decíamos, o de terremotos, como que todo se nos cae. Por eso no es ninguna destrucción. No es pura destrucción del cosmos, sino que es, en todo caso, la destrucción de tu mundo, de tu cosmos, de tu situación. Destruir eso pasado, lo antiguo. Y ahora, entonces, comenzar a formar algo nuevo. Dios acoge de verdad del misionero y da la plenitud a los que escuchan su palabra. Un segundo elemento es eso, ¿verdad? Entonces, no, nunca, nunca, nunca pensar que todo te va a llegar en forma decisiva o por ser muy valiosa la situación a través de la fuerza. El tercer elemento es, el fin último es por siempre una sorpresa. Aquí, de nuevo, el evangelista nos pone y nos abre ante lo luminoso. Es Dios, entonces, el que actúa en la vida del hombre. No es simplemente una pura naturalidad, una pura matemática, ¿verdad? Sino que es la misma fuerza de Dios el que actúa y hace presente este mundo renovado. Ni los terrores, la pandemia que diría, del mundo, ni los cambios de la tierra serán los decisivos, ¿viste? No serán estos los decisivos. Como el rayo que fulgura de repente y sin anuncio ella en el este, allí será el venir del hijo del hombre. Así serán, entonces, el venir del hijo del hombre. Este es en el versículo 27 que nos dice justamente la presencia. Como el relámpago que sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del hijo del hombre, donde esté el cadáver, se juntarán los buitres. Muy bien, ese es el tercer elemento muy interesante. Ni los terrores ni nada de eso, entonces nos van a tocar. Ahora, estos textos que nosotros acabamos de mirar del 24.4.14 y 24.15.28, aparentemente tan lejanos parece, ¿verdad? Con respecto a algo que va a venir, el cataclismo, ¿verdad? Que todo, como terremoto, situaciones difíciles. Detrás de esto descubrimos una verdad fundamental para la vida del cristiano. No, el mal de nuestro tiempo no se puede tomar como absoluto. El mal de nuestro tiempo no se puede tomar como absoluto. Esto también es importante. Nada podemos absolutizar en el sentido del mal. Pea, pei, shanguanante, maoi. Pea, ya nos cambia, muave y maoi. En este sentido siempre Dios nos da esa posibilidad para el cambio. Dios nos da esa posibilidad para la transformación en la vida, sobre todo en la vida cristiana. En estos textos descubrimos entonces esa verdad fundamental para la vida. El mal de nuestro tiempo no se puede tomar como absoluto. El mal de nuestro tiempo como absoluto. Precisamente su terror es signo de que el fin se acerque, ¿verdad? En todo caso, es signo de que el fin se acerca. Mucho más, mucho más cercano siempre. Todo el mensaje de Dios es una especie de semilla que florecerá en el aparente horror de ese final sangriento. Volvemos a mirar entonces este aspecto que nos está diciendo justamente todo ese mensaje de Jesús, ¿verdad? Es una especie de semilla. Es una especie, ¿verdad? De algo que se está sembrando y desde ahí entonces continúa toda la vida del cristiano. Volvemos enseguida con más. Queridos amigos, Ñan de Yarañe e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñan de Yarañe e Responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe e. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036 Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Cásica de Itambado. Ciudad de Luque. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Gracias por ver el video. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram. Búsquenos en nuestras redes sociales. María, gracia plena. María, gracia plena. Ave, ave dominus. Dominus tecum. Medicabos en nuestras redes sociales. Bendito en nuestras redes sociales. Local grave án확nd aree, Bendito en USS San Ramón. Búsquenos en sus principales. Bendito en sus órganos. Jesús Ave María Queridos amigos, seguimos con Yandiyarani en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Mateo, sobre esta teología maravillosa, como nosotros nos abrimos y nos lanzamos principalmente hacia todo aquello que nos trae este Evangelio. Estamos hablando nosotros sobre este capítulo 24-25, lo que nosotros decimos justamente el fin del mundo, no podemos quedarnos en cosas superficiales, tenemos que mirar, a eso nosotros nos estamos relacionando y eso es lo que nosotros estamos queriendo transmitir. Bueno, vamos a seguir un poco más mirando cuando hablamos del cuándo, entonces del cuándo se está refiriendo principalmente a esa irrupción de Dios, o sea, ¿cuándo es cuando Dios entra en tu historia, en tu vida y te cambia la existencia? O que hago la fin del mundo ya es inacurir en el sentido de que cambia tu existencia. Si yo tenía esta vida, ahora dejo de tenerla, el escatón Dios corta, entra, acciona y yo me lanzo y comienzo esa nueva vida. Ahora, Mateo, atención, ha unido dos afirmaciones. El final está a las puertas. Primera afirmación, el final está a las puertas. ¿A qué vas a estar refiriendo? Entonces, no es un hecho más junto a los otros, un hecho que permite que sigamos tan seguros y nativos, ¿verdad? Toda nuestra vida, segundo tras segundo, se coloca a la luz de ese momento. La vida es juicio. Aquí ya estamos entrando en este segundo elemento de nuestro tema. Después del fin del mundo viene el juicio, ¿verdad? Entonces, cuando te dice el final está a las puertas, el final está a las puertas, porque entonces está la comunidad cristiana, la iglesia, está reflexionando sobre su misión, sobre su accionar. Eso es lo que está mirando la comunidad cristiana. La comunidad cristiana está ofreciendo al Cristo. La comunidad cristiana está ofreciendo, entonces, lo elemental y lo fundamental de su vida. Y entonces aquí, si te está diciendo el final está a las puertas, esa misma comunidad cristiana tiene conciencia y dice lo que nosotros estamos ofreciendo está trayendo el fin del mundo. ¿Y qué quiere decir que esa comunidad que está predicando a Jesucristo está trayendo el fin del mundo? Quiere decir que está trayendo el cambio a la sociedad. Nosotros también podemos decir, si yo me dedico, no sé, a los niños de la calle, entonces yo en un momento puedo decir el fin del mundo, el fin del mundo está cerca. ¿Pero a qué se está refiriendo ese fin del mundo? El fin del mundo para estos chicos que están en la calle, que no tienen educación, que no tienen comida, que no tienen, no sé, un padre que le eduque, no tienen una madre que les acompañe, que estén con ellos, que les den verdaderamente una formación. El fin del mundo. ¿Por qué? Porque yo voy a ser capaz de liquidar, de terminar, entonces, de hacer que no exista más esa realidad social en las calles. Apea la fin del mundo y no entienden. Entonces, por eso la comunidad cristiana, el primer elemento, San Mateo le está uniendo. Esto es esencial y fundamental que tengamos en cuenta. Porque si hablamos el fin que está a las puertas, quiere decir, en la medida en que nosotros nos comprometemos con algo, nosotros decimos que ese fin está a las puertas. Ese fin llegó entonces a las puertas. Entonces, yo le contrato o le encuentro a un jugador que vale la pena, no jugar, por lo menos dos, tenemos dos buenos delanteros ahí en nuestra selección. El fin está a las puertas. ¿De qué cosa? De todas las derrotas. Y entonces, siempre estamos, ¿en qué cosa? Estamos en una situación desastrosa. Entonces, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? Ese mundo que está caminando de derrotas. Nunca te hagas nadie, nunca te hagas nadie, nadie te hagas clasificar y va al mundial. Te hago las iséaginas, entonces, el fin del mundo, ¿entendiste? A ver, ¿cuándo va a ser ese fin del mundo? Ahora, vos me podés decir, no, pero sabes que detrás de esto hay muchos buenos jugadores, pero el problema es que hay mucha corrupción. ¿Por qué? Porque hay muchos empresarios. Y esos empresarios tienen que poner y le... Yopila, ¿eh? Por toda esa cuestión, ¿verdad? Y de la organización del deporte que su jugador tiene que enchar a jugar, porque tiene que estar en vidriera para ver si se vende y tiene que recuperar su platita. Y entonces, en detrimento de toda la sociedad, de toda esa corrupción, a mí no hay que pospetear, a mí no hay niña, el fulano, tal, qué bien juega, que esto, aquello. Si no hay una simple filosofía que te habla tanto de los jugadores, después vos te vas, niña, ganada, niña, pata, tal cosa. Yo soy muy patriota, pero la peiza, ¿verdad? Sí, nacemos tabiomé. Ese día donde de mañana, pues, a tronco me, vengo la herencia. Pero le endiózanlo como si fuese... Y no podemos, ¿no? Como dice la palabra de Dios, por los frutos se ven los árboles, por los frutos se conoce el árbol. Y si nosotros nunca no nos vamos, no nos clasificamos, entonces se pica Maralan de Yapú. Peaco Yapú, ¿entendiste? Ahora, yo no sé si también a los periodistas se les paga algo para que ellos hablen y digan de los jugadores. Ese es el mejor jugador. O sea, quiera crear conciencia guau. Porque peaco publicidad, marketing, ¿o qué? Marketing publicidad. Llego a esa cela o moñiga la gola. Andeco en sí, andeco ya esa. Oye, Diego, todo de fans en televisión. Oye, tú eres de chala partido. Ope, venderé de chala. Oiko, batamando y coi. O sea, no hay que hacer demasiada filosofía para ver una cosa bien concreta. Y después, un resultado. Ahora, que yo tenga un gran jugador o lo que sea, y de repente, en un momento, me chuta un penal. Oye, oigo, por otro lado. Y bueno, vaya pota. Yo recuerdo, por ejemplo, en un mundial, ese famoso Baggio. Ese era de Italia, ¿verdad? Ahora no recuerdo si era en el 94, creo que era, ¿verdad? 94. En ese mundial, el tipo, y era para definir ese partido, ¿verdad? Le metió un pelotazo tiroso del arco, pero a las nubes. Pero yo de ese tipo, no. Es que por eso yo me iba a cortar las venas, por decir así. O no voy a despotricar contra ese tipo. Porque ese tipo, vos mirabas y te dabas cuenta que era una persona que mostraba y mojaba camiseta, ¿entiendes? Ay, vale. Y así hay muchos jugadores. Pero a ni a la ñan de ya puña, dejo por los frutos, podemos decir, tranquilamente, si hace cuántos años que no nos vamos más al mundial, ¿verdad? Bueno, y así sucesivamente. Entonces, por los frutos. Y esto en todos los campos. Mirá que también la Biblia te habla en el campo de una responsabilidad social colectiva, también dentro del aspecto lúdico, del aspecto del juego, del aspecto de la alegría de una nación. Claro que sí, somos comunidad. Añan de gustango, la deporte, ¿verdad? Pero, viste, pero hasta en eso nosotros metemos corrupción. Y entonces es ahí donde te está diciendo. O sea que también ahí en el deporte también tiene que haber cambio, tiene que haber también, entonces, como decimos nosotros aquí, un fin del mundo. Volvemos entonces enseguida con más ñan de Yarañe'e, Nuevo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube, Ñan de Yarañe'e. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe'e. Por el Año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Con pruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Cásica de Itambado, Ciudad de Luque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recordá, este espacio es para vos. ¡Muchas gracias por tu aporte! Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad? El llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente, sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor, el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la Palabra del Señor. Y hoy de una manera muy especial porque la Iglesia nos invita y nos ayuda a reflexionar en esta gran fiesta de Santo Tomás Apóstol. Leimotifidea Central están edificados sobre los apóstoles. Leemos la carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 2, 19 al 22. Hermanos, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los consagrados y de la familia de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles. Con Cristo Jesús como piedra angular, por él todo el edificio bien trabado crece hasta ser santuario consagrado al Señor. Por él, ustedes entran con los demás en la construcción para ser morada de Dios en el Espíritu. Queridos hermanos, esto es lo que nos propone hoy el Señor, hacer un camino en la construcción del reino de Dios. Y hacer un camino significa que nosotros nos comprometemos a ser parte también de esta construcción del reino de Dios. Y justamente porque el Señor ahora nos dice, ustedes ya no son extranjeros, ustedes ya no son huéspedes simplemente, sino que ustedes desde ahora son ciudadanos de los consagrados y de la familia de Dios. Es esta la fuerza de Dios entonces. Y es esto lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Dios actúa, Dios trabaja a través de nuestro compromiso. Y este compromiso serio va a ser la construcción del reino de Dios. Pidamos esta gracia. Sintámonos conciudadanos con nuestros hermanos. Sintámonos entonces conciudadanos consagrados en nuestra comunidad para construir el reino de los cielos. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, vengas de años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten que me atrevería. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, lo hermoso que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, mi fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Por no saber de ti. Por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando, con tu grandeza Señor. Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra, que tengas sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tu ganas de vivir. Mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. En fin. Queridos amigos, Pero seguimos con el Nuevo Testamento y estábamos reflexionando, decíamos sobre el cuándo, luego como el cómo. En el cómo nosotros estábamos mirando entonces la metodología. Y la metodología es siempre la vigilia, el estar atentos, vigilantes a lo que se nos va diciendo. Bueno, pero ahora nosotros vamos a pasar a otro elemento que es esencial y fundamental. ¿Y cuál vendría a ser? Y justamente aquí vendría a ser, después del estar atentos, vienen las parábolas, las parábolas que nos van a enseñar y nos van a decir si estamos o no estamos a punto. Las parábolas siguientes que nos hablan justamente, por ejemplo, de los talentos. El reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad. Y después partió. Enseguida el que había recibido cinco talentos fue a negociar con ellos y ganó otros cinco. De la misma manera el que recibió dos ganó otros dos. Pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los cinco talentos se adelantó y le presentó otros cinco. Señor le dijo, me has confiado cinco talentos, aquí están los otros cinco que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Luego llegó el que había recibido dos talentos y le dijo, señor, me has confiado dos talentos, aquí están los otros dos que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Luego llegó el que había recibido un solo talento. Señor le dijo, sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento, aquí tienes lo tuyo. Pero el señor le dijo, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubieras recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene diez, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que no tiene. Echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Bueno, esta parábola y luego vendrá la otra, ¿verdad? Entonces nos invita a reflexionar y a mirar un poco. Además de la vigilancia, estar atentos, sí, pero ¿en qué modo? decíamos nosotros. ¿Cuál es la verdadera señal que tendemos nosotros para este buen camino? Entonces, de esto nos hablan estas parábolas que vienen a continuación. Acabamos de leer. El pastor que ha separado también las ovejas y las cabras. Ahí entonces también nosotros miramos. Vamos a leerlo más tarde. En estos textos y de una forma especial, en el último, culmina no sólo la segunda sección de esta parte, tercera parte, ¿verdad? de Mateo, sino que todo su evangelio. Aquí está la propuesta de todo el evangelio de Mateo. Después ya vendrá, entonces, pasión, muerte y sepultura del Señor y resurrección. Entonces, en esta parábola de los talentos, vamos a mirar un poco lo que acabamos de leer. La vigilancia verdadera se traduce en un trabajo en que logramos que la vida, nuestra vida, fructifique. Nuestra vida fructifique. La vigilancia verdadera se traduce en un trabajo en que logramos que la vida nuestra fructifique. O sea, se tiene que ver, se tiene que ver el cómo nosotros estábamos hablando. Y entonces, el cómo de esa irrupción de la vida, de ese fin del mundo, ahora pasamos al juicio final. Y el juicio es justamente mirando, viendo nuestra acción. Por eso estábamos diciendo, el otro nosotros conocemos muy bien. Justamente el título trae ese del juicio final. Porque te está diciendo, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de comer. Y a los otros le va a decir, estuve desnudo y no me vestiste. Estuve en la cárcel y no me vestiste. Pero Señor, ¿cuándo hicimos contigo eso? Nunca te vimos. Según los ensayos de ella. La roya y el coca, tú estés de ella, potas y negras. No, yo estoy en mis hermanos. Cuando ustedes lo hicieron a uno de estos más pequeños, lo hicieron conmigo. No, yo estoy ahí. Yo me he encarnado. Ahí está la presencia mía en los hermanos. Queridos hermanos, este es el evangelio de Jesucristo. Este es el verdadero cristianismo. Pepe Coñandela, ya es esa tarea. Aquí está el juicio verdadero. Entonces se dan cuenta que nosotros con San Mateo, cuando leemos esto, el evangelio de Mateo, así como el fin del mundo, no es que se da, no sé, con todo ese cataclismo, decíamos, la destrucción, que se caen las estrellas, como muchos esperan y quieren, parece, no sé. Bueno, se da con ese entrar de Dios en nuestra vida, en nuestra existencia y nos cambia la existencia. Pepe Coñandela, ya es esa cua, ya va, ya es esa, ahí comenzamos a trabajar y hacemos algo diferente y nuevo. Bueno, eso es lo esencial y lo fundamental. Bueno, pero ahora pasemos un poquitito más. Entonces, aquí decíamos nosotros que la vigilancia verdadera se traduce en un trabajo, en un trabajo que logramos que la vida, nuestra vida, fructifique. Aquí tenía cinco, Señor, nábe a me llen de cinco. Aquí tenía dos, aquí te doy otros dos más. Y no entonces como aquel, ¿verdad?, que tenía uno y dice y fue y guardó, no fructificó nada. Dios ha puesto en nuestras manos un tesoro. La existencia es un conjunto de talentos, la existencia, talentos. Trabajar con ellos es arriesgarse, fatigarnos y lograr que nuestro esfuerzo se concentre en un viviente agradecer a nuestro Dios sus bienes. Tal es la forma auténtica de espera y vigilancia a que el Señor nos llama. Toda la vida se ha convertido en expresión de nuestra espera. Llegamos hasta el fondo y observamos que han caído los telones viejos. Llegamos hasta ahí, hasta el fondo. Ya no importa el ser cristiano en lo exterior. No cuentan las maneras de enfocar la vida. Eso ya no cuenta. Solo queda ahora esa vida que es un don que recibimos. Es un don que recibimos y que luego presentamos ante Dios ya rebosante de sus frutos. Encontramos entonces a un Dios ya rebosante de sus frutos. Entonces ahí está el don verdadero del Señor en la medida en que nosotros respondemos. La vigilancia entonces aquí se convierte en esfuerzo por lograr que la existencia en germen de frutos. Pero todavía nuestro tema sigue oscuro. ¿Cómo puede florecer la vida? ¿Cómo puede florecer la vida? ¿Cuáles son sus verdaderos frutos? Vamos a ir entrando en estos elementos y en estas preguntas retóricas, excelentes y fundamentales. Ahora, respondiendo a estas preguntas, la parábola final, justamente 25 del 31 al 46, se nos presenta como auténtica expresión del juicio escatológico y esencia de todo el Evangelio. Esencia. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y fuiste a visitarme. Yo, le agrego así, estuve sin escuela, fuiste capaz de darme una beca. Y así sucesivamente. O sea, Queridos hermanos, pidamos esta gracia. El Evangelio de San Mateo es fundamental, esencial, riqueza total. Por hoy vamos concluyendo por aquí. Y seguiremos sobre esta reflexión. En el capítulo 25 ya estamos entrando y aquí encontramos el verdadero juicio. Este es el juicio. Pero ese juicio se dan cuenta que no hace falta que nosotros esperemos allá arriba para que Dios nos juzgue. Aquí nosotros ya nos podemos dar cuenta de cómo estamos siendo juzgados por nuestras acciones y por los frutos de nuestro compromiso con las personas, con los demás. Ese es el cristianismo verdaderamente. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañeé, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañeé, con el Padre Víctor Luis Cabañas. El Padre Víctor Luis Cabañas.